Música Un grupo de supuestos estudiantes irrumpió la ceremonia del 260 aniversario del natalicio de Miguel Hidalgo que con cartulinas y mantas en mano responsabilizaron al rector Nicolaita de las constantes huelgas en la Universidad Michoacana y de que esta esté en quiebra Los manifestantes exigían un espacio para leer un documento el rector reprobó la interrupción del acto en honor al padre de la patria Para poder participar en este acto lo único que requerimos es que hagan una solicitud por escrito previamente al acto porque pues no podemos estar con un número ilimitado de oradores es lo único que les pedimos y no lo hicieron como ustedes vieron llegaron tarde a escondidas y después sacaron su manta pues si lo tienen, si lo tienen que lo muestren Lanzaban insultos y adjudicaban al rector los males que padece la universidad quisieron acercarse a él pero no lo consiguieron Jara Guerrero dijo que no eran estudiantes sino egresados No, primero hay que mostrar que si son estudiantes no lo son los que están aquí hay que preguntarles a algunos egresados sabemos muy bien quienes son por supuesto Carolina Villanueva Barriga, estudiante de psicología dijo que los alumnos están indignados por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos y por la huelga en la universidad ¿Cómo es posible que también ese rector haya sobrevivido a ya tantos huelgas generales y demás? ¿Y cómo es posible que ya se esté a punto de declarar a la universidad en quiebra? Los estudiantes pidieron dialogar con las autoridades nicolaitas para que les digan la situación por la que atraviesa la universidad Pedimos diálogo y que nos aclare toda la situación que nos escuche porque es primordial que si él es el máximo órgano de representación pues nos escuchen como estudiantes Así concluyó la celebración de los 260 años del nacimiento del padre de la patria Miguel Hidalgo en el Centro Cultural Clavijero de Morelia Con información de Dulce Arriaga, Informa Cuasar TV Gracias por ver el video